El nuevo refuerzo del Club Santos Laguna ya está en Torreón para firmar. Será oficial próximamente luego de que no entrara en planes con el Club América. Luego de que los Azulcremas dieran de baja a jugadores como Nicolás Benedetti y Mario Osuna tras no entrar en planes de Santiago Solari, mucho se hablaba también de la salida de Leo Suárez. No obstante, después de muchos rumores, Leo Suárez ya está en Torreón para firmar con el equipo y que su llegada se dé a conocer de manera oficial. El futbolista argentino ilusionó a la afición lagunera tras su llegada y hay muchas expectativas sobre él, aunque sumó pocos minutos en los últimos partidos con la camiseta Azulcrema. Luego de que Guillermo Almada fuera destituido del conjunto daunero, Pedro Caixinha llegó en su lugar para tomar las riendas del equipo de cara al siguiente torneo. Con solo un refuerzo hasta el momento que está por confirmarse, Pedro Caixinha tendría la tarea de llevar al equipo a lo más alto y uno de los objetivos es asistir al Mundial de Clubes. Asimismo, Caixinha sabe que tendría desafíos como que el torneo está reducido pues se avecina a la Copa del Mundo, pero aún así está convencido de tener una plantilla competitiva. Luego de que los Azulcremas ficharan a Leo Suárez proveniente del Villarreal tras no encajar en el esquema de Solari, las Águilas lo dejaron llegar a Santos como agente libre. Aunque Leo Suárez tenía contrato firmado hasta el 2024, hicieron lo posible para que tuviera la rescisión, como similar a Nicolás Castillo.